qué onda gente cómo están bienvenidos a un vídeo de invocaciones free to play de final fantasy briefcase por lástima el día de ayer los eventos de esta semana son bastante largos he visto en otros canales que andan tanto el esper como la cámara de las armas en 20 minutos y si de por sí con este vídeo me tardó alrededor de dos horas imagínense con uno de 20 pero bueno este tenemos invocación 70 semanal nueva así que vamos a darle a ver qué nos sale está tratando una para eso ay cito santo está yendo muy mal está 70 vamos truena truena que será tan que el principio se tarda algo bueno por favor de dos horas después dos horas y media cuando son los dos no ya la tengo estrés lamentablemente uno de los y ex que no saben fallar vamos tirarnos bastantitos a ver si nos va a dar algo venga salió rapidito algo y nada bueno yo sé que esta semana es banner de ayaka pero pues la verdad no llama mucho la atención y yo quiero truquearle aquí a ver si me parece que me sale una rayo de pura suerte de pura lástima vamos a voy a tirar todos mis tickets menos uno de los asegurados a ver qué pasa y empezamos más o bien no nos falta que se truene último ticket vamos a ver si aquí si sucede el milagro por favor no te cuesta nada el cual por favor por favor que hablarles fuerte esto vamos te vas a transformar vas a pasar romper y te vas a transformar en no visión y va a ser una night una orden no es de que si quieres eso así se hace vamos lighting yo sé que vas a salir aquí fue demasiado bien al principio pero bueno gente gracias por ver que estén bien y nos vemos en la próxima